Yo valgaba mucho tiempo en el error Agobiado en el pecado y el temor Cuando encontré a mi salvador, escuché su voz Mi Jesús me hizo librar por su amor Libre soy por su amor, libre soy por su poder Por la gracia de Jesús ahora libre estoy Libre soy por su amor, libre soy por su poder Por la gracia de Jesús ahora libre estoy Yo valgaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor de mi salvador Cuando encontré a mi salvador, escuché su voz Y acepté a Cristo en mi corazón Libre soy por su amor, libre soy por su poder Por la gracia de Jesús ahora libre estoy Libre soy por su amor, libre soy por su poder Por la gracia de Jesús ahora libre estoy Yo valgaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír por siempre su tierna voz Libre soy por su amor, libre soy por su poder Y seguirle a Él por siempre voy Libre soy por su amor, libre soy por su poder Por la gracia de Jesús ahora libre estoy Libre soy por su amor, libre soy por su poder Por la gracia de Jesús ahora libre estoy Libre soy por su amor, libre soy por su amor, libre soy por su poder